Uno de los mejores boxeadores del momento, Miguel Ángel Mickey García, está lejos de la actividad boxística, aunque sí entrenándose con mucho tesón. Las razones no son falta de rivales, todos quieren pelear con Mickey. No es la falta de categoría del boxeador de origen mexicano residente en California, sino sus problemas con la promotora Top Rank. Pasan los días y Mickey García no tiene en mente cuándo subir al ring. Esto por las discrepancias con su promotora Top Rank, aunque reveló que sus representantes están en contacto en los últimos días para lograr un acuerdo y que por fin fumen la pipa de la paz y en bien del boxeo regrese Miguel Ángel Mickey García. El problema fundamental radica en que Miguel Ángel Mickey García y su equipo creen que Bob Arun no le está pagando lo que se merece y que mejor que buscar los argumentos suficientes para poder conseguir lo mejor para él y su carrera. Sin embargo, recientemente Arun explicó bien que el problema de Mickey no debería ser con él, sino con la cadena de televisión HBO, pues la cadena de televisión es la que ofrece determinado dinero para sus peleas y ellos se lo entregan tal y como es. Recordemos que el ex campeón mundial pluma y actual monarca super pluma en la organización de boxeo expresó su confianza en volver al ring, por lo cual no se ha alejado del gimnasio. En algún momento se habló de la posibilidad de pelear con el cubano Yuri Kijamboa, sin embargo, por el momento no se hace realidad esta pelea. Lo que sucede es que hay controversias entre Miguel Ángel Mickey García y Top Rank. Para el bien del boxeo esperemos que se resuelvan y que también participe la televisora, porque Mickey García es uno de los buenos prospectos del pugilismo de hoy. ¡Gracias!